Fui Te di tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Ame tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro vuelve junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro vuelve junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora Amame Hasta morir Sé muy bien Que no hay futuro en el amor Desesperado que te doy Al mirar Una mañana al despertar No vas a estar tan bien lo sé Y aún así Te quiero igual Y aún así Te quiero igual No pido más Y que este amor se acabe el día Que se tenga que acabar Me lloraré La vida es un gran principio Y un agónico final Pero este amor Qué grande es Pero este amor Qué grande es Ámame 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 Hasta mañana El año entrante Hasta que tú Quieras amarme Hoy pasaste por mi casa Y me dejaste enamorado Con tu cuerpo de muñeca Y tus labios que he pintado Fui corriendo a pedirte Que me dé tu corazón Me dijiste que no puedes Porque tienes otro amor Siempre, siempre Y sufriré Muchachita de mis sueños Hasta conseguir tu amor No pararé Si no me da tu cariño Moriré por tu querer Y sufriré Muchachita de mis sueños Hasta conseguir tu amor No pararé Si no me da tu cariño Moriré por tu querer Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisiera que volvieras pronto y no dejarte nunca más, pero en suya es imposible, tú te has marchado y no volverás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.